Hola, ¿cómo están todos? Soy Emiliano Molina y doy comienzo a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Hoy vamos a preparar una pasta deliciosa para los amantes de los mariscos. Vamos a hacer una pasta mariscada. ¡Aquí va! Y bueno, los ingredientes los tengo por este lado. Por el lado, vegetales, puerro, cebolla morada, pimientos, un poco de salsa al tomate. Y en este caso elegí unos mariscos, camarones, mejillones y calamar. Así que bueno, si hablamos de pasta, para acompañar estos mariscos, por este lado tengo una masa. Como la pueden ver, una masa negra, la cual la hice con una receta base. Tinta de calamar, un kilo de harina, 12 huevos, un sobrecito de tinta de calamar, un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita de sal. Mezclé y prácticamente me quedó esta masa homogénea, súper, para hacer esta pasta que vamos a hacer ahora. Por este lado lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Ya la masa amasé, dejé de descansar aproximadamente 15 minutos. Ahora vamos a polvorear un poquitito con harina. Siempre ayudando a estirar la masa, a relajarla. En este caso yo voy a jugar con un corte, un papardele. Son aproximadamente 2 centímetros y medio de ancho para hacer y acompañar esta salsa que es fabulosa. Así que bueno, ya tengo la masa por este lado, polvoreo un poquitito con harina. Está descansando. Ahora vamos a pasar a la salsa. Salsa, si hablamos de salsa vamos a levantar el sofrito para esta salsa de mariscos. Un poquitito de aceite de oliva. Un sartén, tranquilamente pueden hacerlo en una olla en casa también. Por este lado tengo cebolla, cebolla morada. Yo utilizo cebolla morada, ¿por qué? Por el tema, para bajar lo que es la acidez de la cebolla blanca. Le va a aportar un poco de dulzor que va a quedar muy bueno en esta salsa. Ya que vamos a tener otros productos ácidos, ingredientes como el pimiento y la salsa de tomate. Así que bueno, vamos a agregar la cebolla por este lado. Cebolla morada. Pimientos. Los pimientos en cubito. En casa lo pueden hacer en el corte si lo quieren en tirita. También. Un poco de puerro. Siempre hay ingredientes cuando vamos a hacer una salsa de marisco que quedan muy bien y que acompañan muy bien a la preparación. A los mariscos más que nada. Que uno de ellos es el ingrediente, el puerro. Queda muy bien, amalgama muy bien en los sabores de la salsa de mariscos. Así que bueno, tenemos por este lado vegetales. Se pueden ver los colores al máximo, su esplendor. Y obviamente vamos a ayudar con un poquitito de sal. Ayudar a sudar, a sudar esos vegetales para que realce el sabor y el fondo de cocción que queremos para esta salsa. Así que bueno, la masa la tenemos por acá. Obviamente, si hablamos de pasta, tenemos que tener ya previamente el agua hirviendo. Ahí como se puede notar. Vamos a romper con un mito. En este caso, siempre que vamos a cocinar pasta, sea fresca o seca, sal y agua. No es necesario agregar aceite. No es necesario, ¿por qué? Porque la pasta no se va a pegar, para nada. Lo que sí vamos a agregar, sal antes de incorporar la pasta. ¿Para qué? Para que tome sabor nuestra pasta previamente cuando se está cocinando. Eso es clave también. Así que bueno, tenemos los vegetales. Ya se están salteando por este lado. Vamos a realzar un poquitito con pimienta. Pimienta molida que queda muy bien en la preparación. Y ahora sí, nos venimos con estos mariscos que tenemos, mejillones, camarones y calamar. Así que bueno, mientras que la salsa se nos está cocinando por este lado, se van mezclando los sabores, se va sintiendo lo que es estos aromas bien mediterráneos y sobre todas las cosas que nos dan muchas ganas de comer. Mientras se nos está cocinando la salsa por este lado, ahora sí, vamos a pasar a la pasta. Ya tenemos la masa por este lado. Juguemos un poco con harina siempre que vamos a cocinar en casa. Vamos a jugar a enharinarnos un poco. Es un poco la idea también cada vez que cocinamos de que sea algo descontracturado, de que disfrutemos el momento sobre todas las cosas, que es muy bueno. Ahora vamos a pasar a amasar. Yo la voy a hacer en este caso bien casera, manual. Si ustedes quieren utilizar algún tipo de maquinita, lo pueden hacer también. A mí me gusta amasar, lograr esa elasticidad en la masa, que la hace obviamente que sea única una vez que vamos a consumir. Así que bueno, tenemos por acá. Vamos a darle un tamaño, un formato, en lo posible rectangular, para después pasar a envolver y darle corte. Así que bueno, una pasta bien mediterránea, bien con sabores mediterráneos. Hablamos de mejillones, de camarones, de calamar, salsa de tomate. Un plan que la verdad no puede fallar. Así que bueno, tenemos por este lado la masa. Siempre se dice que cuando la masa está bien hecha, está bien amasada, no se rompe, podemos jugar tranquilamente. Bueno, y acá podemos notar eso. Es muy importante el amasado cuando vamos a realizar una masa, sea para unas pastas, para una pizza, para una panificación. Siempre está bueno dedicarle al amasado, 10 minutos aproximadamente, amasar, golpear un poco la masa para desgasificar, que es importantísimo también, que obviamente eso se va a ver en el producto final. Así que bueno, tenemos por este lado la masa. Está bien, color oscuro, negro, hecha con tinta de calamar. Si preguntan si la masa tiene sabor a calamar, no, para nada. La tinta de calamar en este caso no transmite ningún sabor, sino que color más que nada. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta también, de que no es que van a encontrar el sabor al calamar en la masa. Así que bueno. Y tranquilamente también lo pueden encontrar, es un producto que se compra en cualquier pescadería. Hoy en día es fácil de conseguir. Así que díanselo a su pescadería amiga conocida, y hagan esta receta que la verdad es que es súper fácil. Sobre todas las cosas después, una vez que está el plato servido en la mesa, y vean los colores, lo que lograron en ese plato, en ese producto queda muy bueno. La satisfacción es estupenda. Bueno, ya tenemos por este lado la masa. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a cortar. Vamos a dejar esta masa por acá. Siempre el exceso de harina que utilizamos para hacer cualquier tipo de pasta, no tienen que pensar de que cuanto más harina yo agrego, va a ir a la preparación final del plato. No, ¿por qué? Porque la harina que se utilizó, la que queda en el producto fue la que fue al principio de la elaboración. Esto es solamente polvorear, esto se va a perder en el líquido, en el agua, en lo que vayamos a hervir. Así que bueno, ahora vamos a pasar acá, a enrollar de esta manera la pasta. Y con respecto a los cortes, podemos jugar muchísimo. Ahí podemos tener, si lo hacemos bien finito, un linguini. Podemos pasar un poquitito más gruesito, un espagueti. Si nos vamos un poco más grueso, estamos hablando de un tallarín. Pero bueno, hay infinidades de cortes de pasta. Yo el que voy a hacer para la receta de hoy va a ser un papardele. Así que bueno, me voy a garantizar este papardele, que quede muy bueno. Y obviamente tratar de que eso se pueda ver después en el producto final. Y ahí se puede ver cómo es un papardele. Yo lo hice con una tinta de calamar. Lo pueden hacer tranquilamente con una masa amarilla, huevo, harina solamente. O también peñido de rúcula, espinaca, queda verde, queda muy bueno también. Pero bueno, acá tenemos un papardele, miren. Vamos ahí a jugar un poquitito para que vaya saliendo la harina. Vamos a dejar descansar un poquitito los papardeles por este lado. Ahora nos venimos con la salsa. Ya teníamos la base, pimiento, puerro, cebolla, los mariscos. Y ahora nos vamos con la salsa de tomate. Elemento fundamental, fundamental que le va a dar sabor. Y sobre todas las cosas, esa humedad que queremos en la receta esta bien tradicional, mediterránea. Vamos a seguir realzando un poquitito con sal, con pimienta. Y ahora nos venimos ahí. Se pueden sentir esos aromas que están, la verdad que vienen muy bien para la preparación. Ya tenemos el agua, tenemos la pasta. Ahora nos venimos, vamos con nuestros papardeles al agua. Vamos a distribuir, a tratar de que no se peguen tanto entre sí. Y aproximadamente, estamos hablando dos minutos, dos minutos y medio a fuego mínimo para hacer nuestra pasta. Para que estén listos nuestros papardeles. Que la verdad, que con esta salsa no puede fallar. Bueno, ya tenemos la salsa acá a punto para servir, para mezclar la pasta. Ya tenemos la pasta cocida por este lado. Estos papardeles con tinta de calamar que se las traen. Y ahora, siempre que vamos a hacer una pasta, les recomiendo así. Si, saquemos un poquitito que el jugo de cocción, el líquido de cocción se vaya, en este caso, a lo que es la preparación de la salsa. Que obviamente va a aportar esa humedad, que va a quedar muy buena también. Así que miren, como se viene esto. Tenemos papardeles, negro y sepia. Mariscos, una combinación que no falla. Así que bueno, acá por acá tengo un platito. Platito blanco, dijimos, si tenemos una pasta de color negra. Tenemos muchos juegos de colores en la salsa. Vamos a realzarlo con este plato blanco, que va a quedar muy lindo. Así que bueno, pinza por acá. Y ahora vamos a pasar a servir estos papardeles. Miren lo que es esto, miren. Primer plano, que queda estupendo. Una receta bien tradicional, bien mediterránea. Bien mediterránea que la verdad, para los amantes de los mariscos, invito a que hagan esta receta, que es súper fácil. Si ustedes vieron cómo hicimos el procedimiento, el paso a paso, que es rapidísimo. Ahí estamos. Vamos a servir un poco más de salsa. Vamos a mostrar estos mariscos que se las traen. Así que bueno. Siempre vamos a corregir un poquitito el plato, para que nos quede bien, lindo. Y obviamente una hojita de albahaca. Tenemos el plato terminado ahí. Estos papardeles con tinta de calamar y salsa de marisco. Bueno, mi nombre es Emiliano Molina. Espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos en otro micro de Esta es tu cocina en Tour Sabores y Turismo.